Bienvenidos sean a mi canal Tarot Místico, es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y poderles compartir todos y cada uno de estos videos, restos y rituales. En esta ocasión les traemos los números de la lotería que más van a salir en este mes de mayo, obviamente desde este año 2024. Por este método que yo les comparto nos da hasta una probabilidad de un 70% de resultar ganadores en algún sorteo relacionado con el azar. Ahora, y ustedes se preguntarán, ¿por qué no el 100%? Ok, ¿por qué no el 100%? Porque hay otro 30% que escapa de nosotros, como lo es la suerte personal del jugador, el lugar y la hora donde se compra el boleto y el lugar y la hora donde se hace el sorteo. Entonces son muchos factores que están fuera del control. Sin embargo, con este método nos da un 70% de probabilidades de tener un gane en algún sorteo. Es un margen más del 50%, entonces es un margen bastante bueno. Los números que yo les comparto los pueden utilizar de forma directa o combinarlos con sus números personales, con el día de nacimiento, con la fecha exacta de nacimiento, etcétera, etcétera, o algún número que sea particularmente importante para cada uno de ustedes. Entonces, pues bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Ya lo saben, escribimos de este lado los días del mes y luego los números de día por día. Ok, el primero de mayo es un día de muy buena suerte. En cualquier lugar del planeta puede caer un premio sumamente interesante. Entonces aquí tenemos los números 7, 25, 16, 51, 54 y el 14. El día 2 tenemos el 27, el 10, el 46, el 8, el 15 y el 7. Nos pasamos hasta el 3 de mayo. El 3 de mayo tenemos los números 13, 4, 1, 38, 8 y el 7. Continuamos con el 4. El 4 de mayo tenemos el 34, 16, 49, 44, el 8 y el 7. El día 5 de mayo es un día muy importante y puede caer un premio bastante grande. Tenemos el número 55, el 19, el 51, el 14, el 1 y el 9. El 6 tenemos el 13, el 26, el 24, el 31, el 14 y el 11. El 7 de mayo, déjeme enfocar la cámara. Ahí estamos, al parecer ahí estamos. Bien, continuamos el 7. Estoy un poquito chueco, es por la posición, ok, porque estoy grabando. Por la cámara no me permite acomodar muy bien el pizarrón, pero bueno. Espérame, comprenda, continuamos. Tenemos el número 52, el 27, el 24, el 6, el 34 y el 8. El día 8 de mayo tenemos el número 28, el 10, el 38, el 44, el 5 y el 13. Bien, el día 9 tenemos el número 9, el 8, el 44, el 24, el 25 y el 22. El día 10 tenemos el 21, el 16, el 14, el 12, el 11 y el 5. Continuamos con los siguientes días, que son del 11 al 20. El 11 tenemos el 42, 27, 11, 22, 24 y 6. El 12 tenemos el 9, 27, 38, 34, 33, 4. El 13, el 18, el 4, el 24, el 44, el 20 y el 17. El día 14 va a ser un día de maravillosa suerte y tenemos los números 15, 5, 14, 8, 55, 51. El día 15 de mayo tenemos el 36, el 36, el 6, el 9, el 24, el 21 y el 13. El día 16 tenemos el 10. El día 16 tenemos el 11, el 20, el 34, el 57, 12 y el 10. El día 17 tenemos el 17, el 30, el 22, el 44, el 33 y el 38. El 18 tenemos el 55, el 25, el 8, el 18, el 23 y el 9. El 19 tenemos el 21, el 16, el 51, el 11, el 14 y el 6. Y el día 20 tenemos el 52, el 16, el 27, el 32, el 34 y el 25. Vamos a borrar. Si voy muy rápido en cualquier momento pudieran pausar o regresar el video. Continuamos con los días del mes. Ok. El 21 tenemos el número 11, el 47, el 38, el 53, el 54, el 16, el 22. El 22 tenemos el 9, el 22, el 49, el 5, el 27 y el 44. El 23 es un día de muy muy buena suerte. Va a caer un premio grande. El 21 tenemos el 24, el 24. tenemos el 41 el 8 el 26 el 24 el 19 y el 1 el 25 tenemos el 27 el 47 y el 34 el 8 el 44 y el 20 el 26 tenemos el 13 el 58 el 8 el 14 el 34 y el 21 el 27 tenemos el 24 el 8 el 5 el 27 el 22 y el 32 el 28 tenemos el 21 el 11 el 16 el 1 el 41 y el 5 continuamos con los tres últimos días del mes que es el 29 30 y el 31 bien el 29 tenemos el 52 el 16 el 27 el 32 el 34 y el 6 el 30 tenemos el 11 el 30 el 35 el 43 el 53 y el 16 y el último día tenemos el 24 44 17 49 29 ok este es un 4 ok pues bueno estos son los números para todo el mes como ya les he explicado pueden utilizarlos a su gusto a lo que ustedes necesiten si por algún motivo algún número es muy grande y no lo puedes jugar en la lotería de tu país se puede reducir a un número más pequeño simplemente por ejemplo para los que sean nuevos porque yo sé que puede haber gente nueva en el canal o que ve este vídeo digamos que en la lotería de tu país va del 1 al 40 es un ejemplo pudieran variar pero digamos entonces vas a poder jugar con este con este con este con este con este y con este nada más con este no porque pues excede al número permitido entonces como lo reduces es bien fácil el 44 vas a sumarlo número por número o dígito por dígito 4 más 4 indudablemente nos va a dar 8 puedes sustituir este número 44 por un 8 también pudiera sustituir este número por el día de tu cumpleaños o la reducción de la fecha de tu nacimiento o un número que sea de mucha importancia o relevancia para ti por ejemplo constantemente observas por todos lados el número 6 un ejemplo pues bueno lo sustituyes por el número 6 o por el día de nacimiento de tu hijo o el día de nacimiento o el día que te casaste con tu pareja una fecha significativa un número que sea importante también puedes utilizarlo para los sorteos del azar o sustituir algún número de los que yo te acabo de proporcionar pues bueno espero que este vídeo haya sido de sagrado si fue así les pido por favor que me regalen un like y compartan el vídeo para que llegue a más personas y no se olviden suscribirse al canal si es que aún no lo hacen por el momento me despido hasta la próxima bendiciones para todos gracias